¡He es un nuevo chico! Bienvenidos mis queridos amigos Y bueno pues en el video de hoy vamos a actualizar el video de todas las evoluciones Vamos a hablar de todas las evoluciones, excepciones, amikines especiales Pero sobre todo evoluciones y cual evolucionar primero Aquí hay una pequeña excepción como lo acabo de mencionar Así que bueno pues vamos a comenzar Ok, tengo en la consola, ya saben tengo a todos los amikines De hecho ahorita me encuentro porque quiero, es que no quiero llamarlo como colección Pero quiero hacerles videos sobre cada uno de los amikines que tenga sus highlights Así como ya hice el de varios, como el de Conejete, el del Castor, el Castor Roca, etc, etc Ahora vamos a hablar, en esta actualización .5 Las únicas evoluciones que nos dieron fue la del Castor Roca Que es la evolución de Peque Sanco, uno de los amikines iniciales Y la segunda fue la de nuestro querido amigo Colegit, la evolución de Broto De hecho aquí no sé por qué, ah ya me acordé por qué Pero bueno, crear un trabajador Ahí está Colegit, ya lo puse a trabajar Entonces amigos, en esta actualización solamente tenemos estas dos evoluciones Amikines nuevos no hubo, tampoco hubo amikines shiny Así que bueno pues esta actualización va a ser un poco más rápida que la anterior Sin embargo han arreglado ciertos aspectos del juego como lo es la cuestión de este Bueno, más bien nerfeos, vamos a hablar de nerfeos La cuestión en la que bajaron muchísimo el drop de conseguir amikines shiny Así es, está muy abajo Está muy abajo el drop también de conseguir amikines con ventajas buenas Por lo tanto no pude conseguir un Colegit bueno Tampoco pude conseguir un Castor Roca tampoco no tan bueno Pero obviamente con dedicación, farmeo, juego constante Pues es muy probable que si te llegue a salir un buen amikine Este es Irving que acabo de atrapar O no me acuerdo si lo mostré en el video pasado Pero este salió casi casi al ras de la actualización Lo atrapé y la verdad es que tiene muy buenas ventajas Ahora discrepancias del video, un disclaimer Hay muchas opiniones encontradas en amikines Sé que ustedes han investigado muchísimo acerca del juego Porque pues a lo mejor tienen un poco más el ojo en cuanto al detalle Por la cuestión de que se la pasan atrapando amikines Yo en mi caso pues siento total y completa satisfacción Cuando ya tengo uno al que creo que voy a subir de nivel Porque número uno es dedicarle el tiempo Y número dos en el caso en el que yo considere Pues invertirle gemas de nexo Ahora este, esas son como el disclaimer Muchos dicen que hay ventajas que no sirven Muchos dicen que hay ventajas que si sirven Yo les daré total y completamente mi consideración Y opinión al respecto en el tema Así que bueno vamos a usar aspectos en el que 100% O funciona el juego O 100% el juego no esté funcionando De la manera en la que ustedes esperan Segunda situación Hay amikines que yo por el momento Y yo les recomiendo que no suban de nivel No inviertan ahorita gemas de nexo A menos de que valgan muchísimo la pena Porque es muy probable como especulación responsable Que en la próxima actualización Podremos atrapar amikines de segunda evolución Eso quiere decir que en el caso de que tú quieras evolucionar A susurrio Y ya vas a poder hacerlo de una manera más fácil Porque al final de cuentas Este, su tercera evolución es rugidos Y pues eso nos va a dejar conseguirlo Excepcionalmente es el único amikín Que tiene tres evoluciones Ahora vamos a hablar de los amikines especiales Amikines especiales solo hay de dos tipos Los llame especiales Porque eclosionan de un huevo Bueno, ni siquiera eclosionan Más bien, por eclosionar 50 huevos Te los van a otorgar Este es el primero es acualisco Es un amikín del tipo agua Es bastante fuerte Actualmente pues ha sufrido un tanto Un poquito de nerfeos Ya no me aguanta tantas peleas En este meseta forja tormenta No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo Pero déjenme en la caja de comentarios Qué opinan sobre él Él es el único que es especial Y que tiene una segunda evolución Su evolución tiene un nombre Algo así como acuaterra Y hasta el momento Tampoco se puede capturar Acualisco si se puede evolucionar Todos se pueden evolucionar Y todas las evoluciones Están disponibles La cuestión es Pues tener la cantidad Necesaria de estos amikines Para poderlos evolucionar Como bien Lo he mencionado En videos pasados Para evolucionar O conseguir varios acualiscos Pues para sacarle la primera estrella Como ustedes se pueden dar cuenta Necesitas de antemano 8 acualiscos Para 8 acualiscos Pues necesitas 50 huevos 50 por 8 Pues es mucho 50 por 8 es bastante 8 por 5 son 40 Necesitas 400 huevos Así es Y bueno Pues esto también depende Las horas en las que eclosionan Que es de 3 horas Alrededor de 7 días Te lleva a eclosionar O sacar un acualisco Entonces por ende Pues necesitaría 7 por 8 Pues más o menos Como 4 meses Para que puedas Evolucionar acualisco A una estrella La primera estrella De acualisco Entonces No sé Si ya se puede atrapar Porque acualisco No es como No es considerado Un amikín común Simplemente dice raro Pero aunque sea raro No se puede atrapar No es segunda evolución Tampoco Porque no es Digamos que es la primera Pues es un amikín Totalmente muy excepcional Hasta que pues Los desarrolladores O en alguna de las siguientes notas Que vamos a tener a futuro Pueda decir que lo podamos atrapar Pues a este punto Vamos a saber Si se puede atrapar Su evolución Que es acuaterra Se puede evolucionar Si Pero su evolución Nos va a llevar Muchísimo tiempo En evolucionar Queda tu criterio Y consideración Llevar todo este tiempo Para poder hacerlo Simplemente pues Yo te recomiendo Que si vas a sacar Un acualisco Pues consigas Uno que tenga Muy buenas ventajas O al menos Uno que sea ese Para que valga Totalmente la pena Bueno El segundo No tiene evolución El segundo amikín Es el famosísimo Moonstride O paseo lunar Así es como se llama No tiene evolución Hasta el momento Así que pues Este queda Totalmente al aire No se puede atrapar No está en la mitierra Y solamente se puede conseguir A través De los 50 huevos Ahora si Hablando de las Excepciones Vamos a hablar De los amikines Que no necesitan Evolución Para ser Forzosamente Buenos Y son Las evoluciones De los amikines De primera generación Primera generación Los iniciales Yamabuo Nadador Y nuestro querido amigo Que llegó Para quedarse Peque Sanco Pero ahorita vamos a hablar De el buen Peque Sanco O Castor Hoja Así es como se llama Castor Hoja Estos amikines Llegan a ser muy buenos Es muy probable Que en futuras actualizaciones Les den una segunda evolución Como se la dieron Al castor Así que si tú juegas Con estos Y no tienes necesidad De estar evolucionando Otros amikines Pues muy bien Mucho a diez Cito a alguno De mis amigos Se puede pasar Con puros Se puede pasar Todo a mi terra Con estos amikines Se puede Son muy buenos No los desmeriten Solamente que Termina la misma cuestión En consideración Como lo acabo de decir Con el acualisco Traten de conseguir Amikines de este tipo Con muy buenas ventajas En el caso Total y completo Por ejemplo De nadador Que es el que lleva cultivos O sea Puede utilizar Las dos mesas de trabajos Edificación de vallas Y edificación de fibra Pues este si Creo que Y considero Que es muy buen trabajador Por lo tanto Es el empleado De este mes Del empleado De esta temporada Consígalo Con la habilidad De velocidad de trabajo Lo cual es muy bueno Para sacar las vallas Y así No quedarse tan rápido Sin comida Entonces es bastante bueno Bastante bueno Se los recomiendo mucho En el caso de Yamabuo Pues sería uno Que tuviera Este encendedor Que es el que maneja El Los hornos Maneja La cuestión De La cocina Esta O no sé Siempre se me olvida El nombre De esta cosa Que hace La bebida de vallas Entonces pues también Lo puede hacer Bastante bien Simplemente que Pues consigan Estos amiquines En cuestión de combate Son muy buenos Esas son las excepciones De las cuales Quiero hablar Ahora vamos a empezar Con los amiquines Vamos a empezar Y con las actualizaciones De estos amiquines Vamos a empezar Con el más común De todos Susurrio Bueno No creo que este Ya sea más común Más bien Como que es el Que tiene más evoluciones Bueno Susurrio es la evolución De Meowguin El que está por acá Este tiene Trece evoluciones Este es el único Que tiene Bueno Una tercera evolución Por así decirlo Este amiquín Se dedica Al farmeo De madera Y se dedica Al crafteo Eso es lo que nos dice aquí En su evolución Que es la evolución De Susurrio Ya puede tener La de granjero Lo cual pues Va a empezar A trabajar cultivos La verdad es que Como trabajador Es bastante bueno También si lo llegas A evolucionar Por esta circunstancia Es bastante bueno Bastante bueno En estos aspectos En cuestión de combate En cuestión de resistencia Y todo Pues es un amiquín Muy promedio Si lo llegan A bajar un poco rápido Otra cosa que tiene Es que como no está actualizado A los que van a actualizar En la siguiente actualización Que van a ser Los que van a tener Amiquines Con un porcentaje Más alto De velocidad De producción De recursos Este En ese sentido Pues hasta el momento No come No come tanto Entonces Más o menos Es un amiquín Que come Relativamente Promedio Obviamente Si consigues a uno Que tú quieras Para trabajo Pues consíguelo Consigue un Miauguin Que vayas a evolucionar Hasta el momento Consíguelo Este Uno que tenga habilidades De apetito Y otro que tenga habilidades De velocidad de trabajo Por eso este ya lo puse A trabajar Entonces es bastante bueno Para eso Y si quieres la evolución Que es la que se viene Guárdate todas tus gemas De nexo Bueno no lo sé Con exactitud Es una especulación Responsable Guarda gemas de nexo Para que puedas conseguir Varios susurrios Los atrapes Y lo puedes evolucionar A rugidos La tercera evolución De este amiquín Miauguin Susurrio Rugidos Rugidos Hasta el momento Pues yo te lo aconsejo Que lo consigas Con buenas habilidades De combate Yo no he visto Que nadie tenga un susurrio Sin embargo Vi esta imagen Que me encontré En discord Y en facebook Así que se las voy a poner aquí De hecho me hicieron Favor de enviármela Para ver si era verdad O era mentira No dudo que sea verdad Pero la persona Que evolucionó A sus susurrios O tiene mucho dinero Para comprar Muchas gemas de nexo O este O no se como le hizo Para también conseguir Este tantas Este tantos amigados Porque al final de cuentas Lo tiene que evolucionar De miauguin De primera instancia Necesita todos los miauguin Para evolucionarlo A susurrio Y en segunda instancia Necesita todos los susurrios Que es la misma situación Que tiene acualisco Para poder llegar a rugidos Y rugidos Pues estaría muy bien Que lo podamos probar La verdad es que se ve Que suena a mi quien Sumamente Completo Sumamente fuerte Y no dudo Que este Que este Que si se pueda conseguir Entonces la verdad es que Pues un 10 Este sería Un opción viable Para ser mi primera Mi quien Para evolucionarlo Hasta el momento Y hasta el día de hoy De esta temporada De esta actualización Porque apenas llevamos Casi dos semanas De la actualización Lo cual es muy poquito Relativamente Siempre Sacan actualizaciones Mes con mes Es el ritmo Que llevan La casa de Helio Que es la desarrolladora De Amekin Es un promedio Entonces Vamos Progresivamente Entonces Pues Queda tu consideración Hacerlo Yo no te lo recomiendo Que lo hagas Hasta el momento Y menos Si ya se puede atrapar Después Susurrio Va a quedar Totalmente inútil Que atrapemos Miauguinness A menos de que Pues te salga un Shiny Que valga la pena Pero pues también sale En la meseta Forja Tormenta Susurro Shiny Yo tengo un video Donde aparece uno Y también aparece Rugidos en Shiny Eso cabe aclararlo Pero pues si vas Si te vas a lo bonito O sea si lo quieres Para colección Y lo quieres bonito Y lo quieres para combate Pues hay que hacer bien Las cosas Pero hasta el momento No considero Que sea un Amikin Que sea uno de los primeros Que tengas que evolucionar ¿Vale? Luego nos vamos Con uno que pasa De repente Muy desapercibido Muy desapercibido Porque No le entiendo Para que pueda servir Exactamente Sin embargo Tiene muy buenas Cualidades de combate Estamos hablando De Centello La evolución De El Destello Este pues Yo lo evolucioné Para que ustedes Lo puedan ver en Shiny De todos modos Le voy a hacer un video Dedicándolo Sigue siendo un Amikin Muy promedio Muy muy promedio Tiene pues Estadísticas promedio De potencia De resistencia Tiene una ventaja Una ventaja Muy desventaja Que pues Al final de cuentas Se reduce a ser promedio Es un Amikin Del tipo físico Por lo cual Pues no tiene Ninguna ventaja Pero tampoco Tiene ninguna Desventaja Con otros Amikines No es para trabajo No es para trabajo Yo no lo considero Que sea bueno Bueno para trabajo De antemano Pues nada más Tiene una habilidad Que es la de leñador Y solamente Trabaja en la noche En el video pasado De Amikines Laborales Que les dediqué Todo un video A los Amikines Laborales Si lo has visto Deja tu like Y solo pasa Verlo en la playlist Una vez que termines De ver este video En este sentido Centelleo Como trabaja en la noche Pues la noche Comprende un tiempo Muy leve En Amikin De hecho Aquí no lo dice Pero apenas Llega a ser un cuarto De todo el horario Que manejan Los Amikines Ahí te dice Horario de trabajo De los Amikines Nocturnos Horario de trabajo De los Amikines Diurnos Esto lo van a terminar Acomodando Porque yo siento Que en futuras Actualizaciones Van a poner Una mitad De Amikines Que el día De Amikin Como tal Dure la mitad Y dure mitad Y mitad Pero por el momento Pues la noche Comprende un espacio Muy pequeño Por eso también No creo que sea Un Amikin Viable Para ser usado Como trabajo A menos de que Te acomodes Switchando Amikines De trabajo nocturno Con Amikines De trabajo diurno Esa es la cuestión Por eso en ese sentido Yo no lo recomiendo También no recomiendo Que lo evolucionen Y bueno Con respecto A la siguiente Actualización Que acabo de mencionar Que vamos a poder Atrapar Amikines Esto es nada más No lo sé Solo lo estoy diciendo Que se puedan Atrapar Amikines De segunda evolución Pues este va a ser De los más fáciles Que se van a poder Atrapar Hasta el momento Tampoco tiene Una tercera evolución Así que Pasa muy desapercibido Hasta el momento Entonces tampoco Lo evolucionen Ahorita no les conviene Luego vamos con uno Que me encanta De hecho ahorita Lo estoy evolucionando Para conseguir Otro laboral Otro laboral Así es Y También de combate No creo que Este lo está evolucionando Para combate La evolución De Ascoachorro La evolución De Ascoalince Este amikín También comprende Una excepción Que se me ha olvidado Mencionarle En todos los videos Y que tiene razón El buen amigo Artur Le mando un querido Y saludo Abrazo Es una de las manos Consejeras del regato Me cae muy bien Así que le mando Un saludo Hasta donde quiera Que esté La cuestión De Ascoachorro Ascoachorro La única Eh Situación Las únicas dos situaciones Que lo salvan Para hacer Tu primera evolución Así es Las únicas dos Y que me molesta Y me frustra Bastante Es que lo necesitas Evolucionar Para que puedas Acceder A la meseta Forja Tormenta Así es Nada más Por ese aspecto Si tú quieres acceder Al escenario De por acá Que se llama Meseta Forja Tormenta El escenario De nivel Treinta Siempre digo Treinta y cinco Pero es treinta Ah miren Ya este Ya actualizaron Aquí la obtención De recursos Ya parece la sabia No me había dado cuenta Pero bueno Si tú quieres acceder Ahí necesitas Hacer una misión Que dice Que hay que evolucionar Y por ende Después terminar De construir el puente Para que puedas Acceder a la locación Esta sería La máxima excepción Por cual tendría Que ser tu primer Amiquín evolucionado Es muy fácil Conseguirlo Se encuentra En praderas Siempre se me olvida Del nombre Ya que le cambiaron El nombre Praderas Del brillo antiguo Se encuentra aquí Y en una Muy buenas cualidades Del nivel Si es que lo quieres Por nivel Pues lo puedes conseguir En ecos de piedra Es una amiquín Extremadamente común Extremadamente común Si ya tienes Tu consola Con Ya la tienes Al máximo Pues vas a poder Atrapar muchos En los cuales Pues Este Puedas Traértelo En grandes cantidades Sin hacer tantas vueltas Y así lo puedas Evolucionar Si no has visto el video Que al final Se reduce a lo mismo La manera más económica Te lo voy a dejar En una playlist Que está aquí arriba De Amiquín Mi única playlist Que tengo de Amiquín Porque pues llevamos Pues relativamente Pocos videos Conociéndome Son pocos videos Ahora La segunda situación Que salva Asqualince Es que uno Es uno de los Pocos amiquines Por así decirlo O del gremio De los amiquines Laborales Que puede comprender Con tres habilidades Laborales Número uno Tiene encendedor Puede trabajar hornos Y el comedero Las bebidas Y las vallas Manitas Que quiere decir Que puede trabajar Todo lo que es Crafteo de objetos Y la tercera Que es minero Una de las más importantes Porque la de minero Comprende dos edificaciones Que son La de recursos De la piedra Y recursos de chatarra Y aparte No le han actualizado Y tengo el miedo De que le vayan a quitar Que realmente Si lo llegas a atrapar O evolucionar Con buenas habilidades Laborales Que reitero Son la de hambre Y la de velocidad De trabajo Pues va a consumir Muy poca comida Del comedero Así es Entonces por esas circunstancias Es bastante bueno Esas son las dos especificaciones Aparte pues es un furro Bastante lindo Furrísimo Es un furrazo Es un amiquín De combate Solamente pues Eso lo voy a probar Porque acabo de atrapar A este Que es tipo A Obviamente Hay en ese También nerfearon Esas cuestiones De conseguir Este Amiquines buenos Están nerfeadas Y también me di cuenta Y este Y bueno Pues eso ya lo probaremos Probaremos en otro video Por eso me estaba dedicando A subir de nivel Este Ya me acordé Es que De repente Entre Westland Este y otro juego Pues se me va la onda Pero esa es la cuestión Que yo consideraría Vamos a probarlo En cuestiones de combate ¿No? Y me quedé con la duda Porque recientemente En meseta Forja de Tormenta Me han salido Unos que han aguantado Unos ataques Bastante buenos Por eso quiero Llevarlo al máximo A este ascoachorro Y ya pues Se me queda de colección Es un shiny Y pues también Necesitaba despejar Toda mi consola Porque estaba lleno De shinies Bastante inútiles Hasta el momento Inútiles Y bueno Pues esos son como Los más comunes ¿No? Otra vez Regreso a las consideraciones De evolucionarlo Y por qué debería ser Tu primera evolución Pues solo son Dos excepcionales ¿No? Excepcional Yo digo excepcional Porque pues Muy excepcional ¿No? Luego Vámonos con otra De las que sigue Conejete Le hicieron una mejora A la A la Miquin En potencia Sigue igual Resistencia Sigue igual Como combatiente Tiene Un Este Un ataque Que la salva Que es el ataque Giratorio Este es un ataque Diaria En la que Produce una esfera En la que te puede Cubrir del daño En este caso 0.2 Durante 5 segundos O sea si te cubre Algo del daño La cuestión es que Reitero Las mejores armas En mi consideración De Amiquin Hasta el momento Son las armas A distancia Entonces entre más Guardes tu distancia Con los Amiquin Es mejor Te evitas el primer Ataque del Amiquin Y Causa el Amiquin Una provocación En la cual pues Tu Amiquin Va a atacar Al Amiquin Oponente Esa pues Sería la mecánica De combate Más viable Hasta el juego Para que puedas cuidar Sobre todo Daños a la armadura Si es que Estás utilizando Guardes tus armas O sea guardes Durabilidad de las armas Y también guardes Curas Esa es la cuestión Entonces por lo tanto Pues El ataque giratorio Te puede salvar De estas cuestiones Es bastante bueno Pero pues Nunca vas a estar En el área de combate De los Amiquines A menos de que suceda Alguna circunstancia Esa es la situación En la que yo lo veo Excepcionalmente A mi querido conejete Ahora En su mejora Conejete tiene Es uno de los Cuatro Amiquines Que les mejoraron Su velocidad laboral Y ella es la única Que puede trabajar 50% más rápido Este Crafteo de objetos Ya sean Ya saben Lo que acabo de mencionar A mi dados Este No se Que te arregle rápido Algunas Este Armas Herramientas Que produzca Que pueda hacerte Armas Produce Este Como se llama Las cuestiones También de las curaciones También las hace Un poquito más rápido Esa es la situación Con conejete Por esa situación Pues Ten la consideración De evolucionarlo Si lo quieres Por colección Es un furro Bastante bonito Y estético Pero la verdad No creo que esta Vaya a ser Tu mejor opción Para que la puedas Evolucionar No es un amiquín De combate Por lo tanto Pues los primeros Amiquines Que yo te sugiero Que evoluciones Sean de combate Digo pues La situación Con ascoachorro Pues atrapar A uno que tenga Habilidades O ventajas Bastante buenas Bastante atrayentes Para que puedas Aguantar golpes Y todo Sobre todo Porque los amiquines De fuego Llegan a ser Bastante útiles Porque la mayor Parte de amiquines Que están distribuidos En la amiterra Son De tipo tierra Esa es la cuestión Que yo veo Inclusive hay algunos Que en la meseta Forja Tormenta Se reflejan más Los que menos hay Son los de tipo agua Entonces por eso También te puede ayudar Bastante En tu Pues Si ya lo evolucionaste Pues mata Tres pájaros De un tiro Tienes un amiquín Laboral Tienes un amiquín De combate Y tienes al amiquín Que te va a ayudar A llegar a la meseta Forja Tormenta Pero en cuestiones De conejete Pues simplemente Te va a ayudar A producir Estos objetos Más rápido Y si sirve Si sirve bastante La verdad es que En ese aspecto Me gustó muchísimo Entonces pues le hicieron Un bufeo Bastante relax Pero es un bufeo Bastante lido Es la evolución De peludita Peludita No es un amiquín Ni siquiera Agresivo Es el único amiquín Amarillo Que anda por ahí Y este Y pues es chistoso ¿No? Es como un amiquín Fun Es para jugar Tipo fun Pero bueno Ahí está ¿Recomiendo evolucionarlo Al principio? No No lo recomiendo Y luego pues ya nos vamos Al terreno De los amiquines Donde ya agarro Un peldaño Bastante Ah me falta uno Que es nuevo También La evolución De coleguit Entré en un La evolución De broto Entré en un dilema Bastante Este es uno De los amiquines Nuevos Que entraron En esta actualización Para quedarse Como un amiquín Laboral Entré en un dilema Bastante Fuerte Conmigo Como mi persona Porque estuve Tratándolo De sacar el jugo Máximo Para que fuera Un amiquín De combate Sin embargo Si lo puede ser Tiene habilidades Muy promedio Como las de centelleo Porque tiene Muy buena resistencia Esa es su cuestión Que lo salva Bastante Recomendado Si vas a evolucionarlo Pues consíguelo Con habilidades Laborales Ventajas Laborales Porque es uno De los amiquines El único Que yo Hasta el momento Considero Que es súper Megalaboral Tiene tres Habilidades Laborales Puede manejar Crafteo de objetos Puede manejar Ambos cultivos El de La edificación De fibra La edificación De vallas Más rápido Que otros Amiquines Porque esto Es la que Le dieron 50% O sea Forma parte De los Cuatro Amiquines Principales Que pueden Hacer farm Más rápido Y tiene Minero O sea El Güey es Totalmente Le da Todo Este Si como El compa Que me dijo Es un amiquín Que sabe Chambear Es un amiquín Que como El mexicano Le da Todo Es Universal Que tiene una palabra Pero se me acabo De olvidar Todólogo Es un todólogo Le faltaría otra Para hacer un Pues el amiquín Laboral Por Por excepción Tiene buenos ataques La verdad es que los ataques De tipo tierra Que son todos Este Bastante buenos Tiene Tiene el switcheo De los dos Tiene ralentización Y veneno Uno de los pocos Que nada más Tiene estos dos ataques Así que por eso Yo me quedé En la cuestión De En el dilema De saber si va a ser Laboral O si va a ser De combate Lo salvó Totalmente Este aspecto Que chido Me late Broto Pero nada más Para trabajar Desventajas Come bastante Las evoluciones De estos amiquines Comen una cantidad Desgraciada Así que pues Va a ser que O trabaje Bien Y se coma Toda tu comida O nada más Lo puedes poner a él Ya hablé En el video pasado Sobre amiquines Laborales Y como administrarles La comida Porque pues Hasta el momento No tenemos Un bufeo Una mejora Del comedero Que nos hace falta Un comedero Con capacidades Grandes U otro comedero Etcétera Etcétera Pero la cuestión Es que come mucho Pero es un amiquín Totalmente laboral Entonces pues Si lo vas a hacer Consíguelo Con habilidades Laborales Y este Y que coma poco Que coma poco Esa es la cuestión Será mi primer amiquín Para evolucionar No tampoco Y bueno A este punto Llegamos a la gente Ahora si ya lo puedo decir Ya lo puedo mencionar Llegamos a la gente Que tiene bastante dinero O bastante paciencia Para reclamar Gemas de Nexo Y que busca Tener todos los amiquines En su evolución Bueno no Bastante dinero Porque ya hablamos De las gemas de Nexo La verdad es que No son caras De comprar En el caso De que lo quieras hacer Es el único elemento Pay to win Que tiene el juego Vamos a hablar rápido De ese aspecto Para pasar por los amiquines Más chidos El único aspecto Del juego Que te pide realmente Comprar Su capacidad limitada Para darte gemas De Nexo Pues son 20 por día Así que no pierdas Tu inicio de sesión Para que puedas Este Pues llegar a la evolución Que quieras A la evolución Que se te antoje ¿No? Y si lo quieres comprar La verdad es que Es muy barato Por la de 300 gemas De Nexo Que son 60 pesos mexicanos Alrededor de unos 3 dólares Te alcanza por evolucionar A dos amiquines Más o menos Hasta el momento Porque Hablando de temas De la futura actualización Donde tal vez Podamos atrapar Amiquines de segunda evolución No se que tan costoso No se cuantas gemas De Nexo Vayamos a necesitar Amigos Así que Pues hasta el momento De la primera evolución A la segunda Este es el costo Más o menos Por evolucionar A dos amiquines Así es Mis queridos amigos Ahora vamos Al terreno fino Al terreno De los amiquines Donde pues ya podemos decir Vamos a ver Si los vamos a evolucionar Reitero Y no quiero entrar En dilema con nadie En polémica con nadie Estos amiquines Si compiten Con los amiquines Iniciales Amigos Ya sea Miren Por ejemplo Miyamabuo 201 de potencia 46 de resistencia Donde está Donde está Con el que No mames Si compiten Desgraciadamente Cuernoyama 40 nivel 40 223 de potencia 48 de resistencia Ese con 4 ventajas Están al mismo nivel Miyamabuo Y este Cuernoyama Ahí están Ahí se la llevan Entonces Ahí está No hay más Tienen casi El mismo potencial Pero estamos hablando En este video De evoluciones Así que bueno Vamos a continuar Y luego El que sigue En el peldaño Pues Ni modo Te bajaron Un poquito De El pedestal En el que estabas Mi querido amigo Rocanar La piedra Así es Guijarrín La evolución Del Guijarrín A la piedra Que parece un carnero Rocanar Se salvó De algo Muy sustancial En esta actualización Si tú te aburriste De tu Rocanar Porque la verdad Es que en cuestión De resistencia Y de potencia Son muy buenos Nerfearon un poco La obtención De Guijarrín O sea que te vas a tardar Un poco más En conseguirlo Aparte Como ustedes saben Están bien duros De romper Para que puedas Atraparlos Pero la verdad Es que nada Los desmerita No tienen su shiny Se ven padres Tienen buen ataque Tienen buena resistencia Y un Buffo nuevo Es el que Él Se ha convertido También en una Miki Una opción laboral Y una opción laboral Nada más Por la cuestión De su evolución Porque él Es uno El único Que hasta el momento Puede farmear 50% Más rápido La piedra Y la chatarra Así es Mis queridos amigos Si lo quieres Evolucionar O quieres evolucionar A dos Consigue un laboral Y uno Y uno De combate No está nada mal Tener a uno Y uno Hasta este punto Como digo Ya te quieres gastar Tus gemas de nexo O eres uno De los ricachones Con gemas de nexo Otra cuestión Agregada A nuestro querido amigo Es que come Una cantidad Desgraciada 135 Es brutal Come muchísimo Así que si lo quieres Laboralmente Pues te va a trabajar Más rápido Pero va a comer Muchísimo Esa es la cuestión Que tiene Si yo quiero Evolucionar A este Primero Es buena opción Si Nada más Que si lo vas a hacer Como primera instancia Evoluciona A uno Que tenga Habilidades De combate No creo Que tenga Uno ahí Porque tengo Cuatro O sea Voy a evolucionar A cuatro Porque realmente Antes era uno De mis favoritos Ahora ya le ganó El terreno Otro Pero por ejemplo Pues que tenga Algo así Para que tú Lo puedas Evolucionar Este es laboral Y este es de combate Sin querer Así 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 cayó Combate y laboral Bueno en combate Pues le faltan Un poquito De detalles Pero este Laboral Queda Al margen Porque aparte Tiene una reducción Un tanto Un porcentaje Ligero En su comida Que este es de 120 Nivel 34 Y tiene velocidad De combate Y tiene daño A jugador Todavía no sé Cómo funciona La habilidad De daño Al jugador Pero Ya están próximos A que me la Confirmen Cómo funciona Entonces pues También está mal Que cuando lancen Los desarrolladores Notas Pues que digan Qué chingados Hacen las ventajas No exactamente Esa es la cuestión Entonces Es una muy buena opción Para hacer mi primera Bikin Que voy a evolucionar Sí Cuestiones de combate También ¿Te vas a tardar En sacarlo? Sí Porque no hay En grandes cantidades Tienes que estar saliendo Y entrando de la zona En lo que lo buscas Y bla 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 Aparte cambiaron Mucho su ubicación De donde aparecen Los guijarrines Que es su evolución O sea literalmente Es una piedra No puedo decir más Es una piedra Una roca Famosísimo Pablo Y pues si los atrapas Y te llenas En tu Tu consola De estos Pues estos no sirven Para nada Por eso es que Bajo un peldaño Bastante grande En mis consideraciones Luego Tenemos Es que aquí amigos Yo ya Yo ya estoy entrando En bastante duda Pero Por cuestiones De que es un amikin Un tanto más útil Porque como acabo De mencionar Hay más amikines En toda mi terra Tipo tierra Entonces pues Creo que sigue En el peldaño Número uno Y no solamente Porque se ganó Mi corazón Me gusta mucho El amikin Estéticamente Es muy bonito Y tiene un ataque Muy bueno Pero bueno El que escaló El segundo peldaño Hasta el segundo peldaño Es el nuevo Así es La evolución Del castor Realmente Que Se pasaron De lanza A menos de que En futuras actualizaciones Tocamos madera De la buena Para que no Reciba ningún Erfeo Ninguno Porque realmente Estaría bastante Mal que lo hiciera Pero Dios mío El castor Amigos El castor No solamente El diseño Es bastante agradable Es un diseño Sumamente gracioso Yo pensé Que era un meme Ya le dediqué Con esto Yo creo que va a ser El cuarto video Que le dedico Nada mal Está súper Padre Entonces hablemos Del castor Porque se queda En el segundo peldaño Como mi primera Evolución Para conseguir Mi primera Porque pues vamos a utilizar Esta frase Tan rimbombante Porque al final No creo que vaya a ser Tu primera Bueno tal vez si Y si es una muy buena opción Sin embargo pues Como acabamos de mencionar Las desventajas Que no tiene muchos Amiquines Con que combatir Con ventajas Realmente Amiquines del tipo Eléctrico Hay muy pocos Y aparte Están en las zonas Un poco más Complicadas Un poquito más difíciles Que es Ecos de piedra Y la meseta De Farca Tormenta Pero en combate Contra los Zappi Se los lleva Pero brutal O sea creo que De tres ataques Ya tiene al Zappi En la lona Inclusive En niveles Un tanto bajos Como 25 La verdad es que Muy bueno No sé Ustedes Si son nuevos jugadores Entraron a partir De la actualización Punto 5 Quiero saber Si al Seleccionar El Piquezanco O Elegir a los primeros Amiquines Que son Yamabú Nadador Y el Castro Oroja Ya aparecen Con ventajas No lo sé Realmente Es un Amiquin Muy fácil De atrapar Y esto No tiene mucho Que ver Con lo que Voy al punto Al que quiero llegar Porque En praderas De ¿Cómo se llama? En praderas Del brillo antiguo Aparecen a destajo Son muy Fáciles de conseguir Son muy rápidos De llegar A sacar Un lote Choncho También Debido a los nerfeos No sé Qué tan viable Sea conseguir Un tipo S Pero a mí Antes de la actualización De esta actualización Me salieron Muchísimos Tipo S La cuestión Es que Pues tengan Ventajas Bastante Viables De combate Es un Amiquin Para ambos aspectos También es un Amiquin Laboral Pero en cuestiones De combate Yo sugiero Que traten De conseguirlo Como el que Me regalaron El que me regalaron Los desarrolladores Tiene provocación Tiene apetito Porque come Bastantes De los que más comen Y bueno En este caso Tiene salud Que todavía Potencia más Este Que todavía Potencia más Su resistencia Casi todos Los Amiquines Del tipo Tierra Tienen una resistencia Brutal Y como pueden ver Este apenas Tiene nivel 24 Si Tiene una estrella O sea que Este evolucionado Tiene 52 de resistencia Es una cosa Brutal Amigos Muy pocos Amiquines Tienen tanta resistencia Pero este Por ejemplo Que ya va al 40 Sin estrella 56 de resistencia Es muchísimo Entonces Creo y considero Yo que Cualquiera de las Ventajas De las 4 Ventajas Si lo consigues Con las 4 Ventajas Las 4 Les pueden ayudar Mucho Obviamente Sin que tenga La habilidad Laboral Que es la De velocidad De trabajo Entonces Tu primer Castor Que sea uno Que tenga Puras habilidades De combate Es más Descarta solamente La de velocidad De trabajo Si tiene las 4 Ventajas Cualquiera de todas Velocidad Provocación Salud Daño A jugador Daño normal Pues ya con eso La armaste Creo que es Un amiquín En esos aspectos Todo terreno Lo único Que La única Desventaja Que tiene Es que no Tiene Muchos amiquines Con quien Combatir Pero lo que Lo salva Es su Desgraciada Resistencia Es súper Aguantador En combate Aguanta Muchísimo Aparte El ataque De terremoto Es una cosa Brutal Avienta Unos críticos Bastante manchados Y avienta Ralentización Si se le juntan Varios amiquines Y avienta El terremoto Pues realmente Se los lleva A todos En serio Me ha pasado Varias veces Ha juntado Esta provocación Natural Porque Aunque los amiquines No tengan la habilidad Pueden provocar De primera instancia Nada más que su provocación Dura un poquito más Los junta con el terremoto Y pues Se los lleva a todos Entonces es un amiquín Todo terreno O sea Este sería La primera opción Que yo creo que Puedes evolucionar Un amigo El amigo Arturo También Le atinó con este Yo no sabía Que a lo mejor Él sabía De la evolución Yo tampoco Lo sabía Pero la verdad Es que es muy buena Opción Para principiantes O sea Para los que acaban De empezar Muy muy buena opción Por eso es que Entro mucho En dilema Con él La otra desventaja Es que come Muchísimo Si lo consigues Con habilidades Laborales Pues este es El único Que puede Leñar Más rápido El maderero Que es la edificación De madera Es el único Leñador Más rápido Más que si lo pones A trabajar Pues va a comer Mucho Pero te va a leñar Muchísimo Más rápido Esa es la cuestión Que tiene Me encantó El amikín Se quedó Como uno De mis favoritos Si tuviera Una línea De elegir Amikines Como en Pokémon Pues este sería De los principales Creo Y también Considero Que puedes Tener hasta dos O sea Puedes tener Uno de combate Y uno laboral Y si tiene Si uno tiene La combinación De ambas Habilidades Que tenga La de La laboral Y la de combate Este Pues que te sirva Para todo Entonces lo puedes Utilizar en un modo Todo terreno Si es bastante Vulnerable Ataques de fuego Y si se lo pueden Bajar rápido Con ataques de fuego Por eso es que Al final de cuentas En el peldaño Más alto Sigue quedándose Pues el Cuerno Llama Amigos Entonces Cuerno Llama Estética Hay shiny Este Y tiene Lo puedes conseguir Bastantes ventajas No come mucho No es un amequín Que coma mucho Y al ser De tipo fuego Pues es casi Un amequín Todo terreno Inclusive Porque pues No hay amequines Más fuertes En Amiterra Del tipo agua Así que Muy pocos De él Son sus enemigos La verdad No es No es vulnerable Tanto Inclusive Con amequines De tipo agua O sea Si ahorita Se va a irse a pelear Con el acualisco De El agua espejo Pues lo va a bajar Bastante rápido Porque pues Es el único Que como tal Está Bueno Y salvo La evolución De acuaterra Que aparece En ecos de piedra Que es la evolución De acualisco Es el único La única excepción Pero pues es un amequín Todo terreno Creo yo Y en mi consideración Me encanta O sea Creo que sigue siendo No sé Lo voy a decir así Pero pues Sigue siendo el rey Sigue siendo el rey En esas cuestiones Y bueno Pues si lo vas a conseguir O lo O lo estás atrapando Aparte de que Pues el shiny Es un poco raro De sacarlo Y hoy en día Va a ser todavía Un poco más difícil De sacarlo Más tedioso Y he visto imágenes Que si lo han sacado En doble S Entonces pues No manches O sea Doble S Las cuatro ventajas Todas de combate Pues va a ser un amequín Super completo O sea Creo que nada más Por ese aspecto Se queda en el primer peldaño Voy a hacer un video De como farmearlo De una manera Super mega fácil Para los principiantes De ahí que tú tomes La consideración A cuál vas a subir De nivel Y cuál vas a evolucionarlo Pero definitivamente Por eso Por ese único motivo Se queda En el primer lugar Carece de resistencia Carece de resistencia Pero de ataques Es bastante bueno 225 Te ayuda Con casi todos los amequines En toda mi terra Laboralmente No es un amequín Es lo único Que le da para abajo Bueno Es otra de las cosas Que le da para abajo Porque trabaja de noche Y aparte Pues sus habilidades Solamente son dos Que la verdad Las tendrías Totalmente complementadas Con Ascualince Ascualince lo complementa Super mega bien Entonces pues Sigue siendo el primero Yo te recomiendo Que Si no quieres evolucionar Ya tienes las gemas Son 150 gemas De Nexo Para evolucionarlo Alrededor de 150 Si no quieres Ni al Pequesanco No quieres al Ascualisco Primero Quieres al Cuernoyama Y te vas por los Ciervines Adelante Vas Hazlo Evolucionalo Y ahora que salga Que podamos atrapar Segundas evoluciones Para que obviamente Podamos evolucionar A nuestro Cuernoyama Si sacas al Shiny Pues va a ser todavía mejor Porque aparte Tu amequín De base Que es un Ciervín Shiny O un Cuernoyama Porque ya lo vas a poder Atrapar A su versión Cuernoyama Y todavía Shiny Pues con buenas estadísticas Y luego a Rango 5 Pues va a estar brutal Por ejemplo En ese caso Pues el Castor Todavía no va a aparecer Para que lo podamos Atrapar en su segunda evolución O no lo sé exactamente Solamente me estoy basando En los que ya existen Y que se pueden atrapar Que son Y que se van a poder Tal vez atrapar Susurrio Cuernoyama Y Centelleo Son los únicos De los otros Todavía no hay Ah y Asqualince Pero Asqualince Pues ya lo descartamos Está totalmente descartado Entonces Este Pues ya los vas a poder Como evolucionar Ah no perdón Si si no puede quedar Descartado Asqualince Porque Pues también lo vas a poder Subir de nivel Y más si tienes a uno Que Tu quieras llevarlo A capacidades de combate Que es lo que yo estoy haciendo Entonces Atrapas en Shiny Lo subes de nivel Segunda evolución Entonces va a quedar Super bien Pero al final de cuentas Es por mi consideración Que Cuernoyama Se queda con el podio Los amiquines A excepción de Rugidos Y a excepción de Acuaterra La evolución de Acualisco De los amiquines Que se encuentran En la meseta Forja Tormenta Los Cuernoyamas Han sido los que Más trabajo me han costado Aparte Pues eso también depende Que no hay muchos amiquines Del tipo agua De los que se pueda Confiar Nada más de Acualisco Y de nadador Creo que con nadador Es más que suficiente Porque los nadadores Son sumamente fuertes Creo que Admitiblemente Son bastante buenos Bastante fuertes Pero al final de cuentas Carecemos de amiquines De tipo agua Así que pues Hasta el día de hoy Que son apenas Dos semanas De la actualización Cuernoyama Sigue siendo Una de las excelentes Y mejores opciones Para hacer tu amiquín Para evolucionarlo Primeramente Tu primer amiquín Evolucionado ¿Vale? Y bueno amigos Creo que con eso Terminamos con el video Especulaciones De la siguiente Actualización Estamos hablando De la cuestión De que vamos a poder Conseguir amiquines De segunda evolución Hay un amidado Aquí Que se ve Bastante raro Parece un prisma Literalmente Es un prisma Y este Y los únicos Que ahorita están Son este Que parece un triángulo Y este Que parece un cuadrado Ahora Los amidados No tienen Esto no tiene Mucho que ver Con la especulación Pero si va a haber Un amidado Que todavía nos dio Un porcentaje Más alto Para poder Atrapar amiquines Y Ustedes sabiendo Que entre Una amiquín Sea más fuerte Pues es más difícil De atrapar Necesitas Vencerlo O bajarle Más subida Para que lo puedas Atrapar En esa cuestión Yo creo que Si va a haber Un chance De atrapar A los de segunda evolución Pero va a haber Una pequeña Probabilidad De hacerlo Por eso Van a sacar Estos Amidados Nuevos Eso es lo que yo creo Y esa es mi especulación Por esta parte Por eso Retomando la situación De los amiquines Actuales Yo te sugiero Que Te guardes Todas tus gemas De nexo A partir de este punto Y si sale La actualización Y no hubo Segunda evolución Pues ya Me la mientas Solo que tú quieras Me dices De cosas A mí Y pues Al final de cuentas Los amiquines No se van a ir Si llegas A atrapar A alguno Que merezca Una evolución Por ejemplo Que yo tengo Guardados Estos Yervines Este Yervine Shiny Que de hecho Si lo quiero Evolucionar Tiene habilidades De combate Promedio Pero pues Es bueno Para el combate Pues Quédatelo No lo dudes Aunque te llenes De algunos amiquines En la consola También Sugerencia Atrapa Un miauguin Shiny Porque es más fácil Que encontrar Un susurrio Shiny Atrápalo Con buenas habilidades De combate También Y quédatelo Para que cuando Lo saques A susurrio Le estés dando Otros susurrios Para subirlo De nivel Y ya que salga Tu rugido Shiny Y con buenas Ventajas Esa es la cuestión Pero bueno Estos todos son Especulaciones Responsables En cuestión De la siguiente Actualización En cuestión De las evoluciones No se Vamos a dejarlo Que no se El castor Y el cuernoyama Se quedan En el mismo lugar Del podio Ahí se los dejo A su consideración Pero bueno Estos fueron El video actualizado De todas las evoluciones Cual evolucionar Primero Y especulaciones Responsables De la siguiente Y próxima actualización Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscríbanse Compártanlo Si son nuevos Por favor Suscríbanse Me ayuda muchísimo Para seguir continuando Haciendo videos De la serie De Amikin Nos vemos en futuros videos Probando Amikines Y aprendiendo más Sobre el farmeo Aunque sea Que ustedes lo llamen Un poco monótono Aunque tengamos muchos bugs Fallas y lo que sea Pues a nosotros Nos gusta el juego Y vamos a continuar Yo fui el rey gato No olviden que se les quiere Y se les estima Hasta la próxima Si te gustó el video Apreciaría mucho Tu pulgar arriba Recuerda que la caja de comentarios Es totalmente libre de opinión Si no te has suscrito al canal Por favor Corre a hacerlo La ambientación musical Corre a cargo del talentoso DJ Santraud Corre para que puedas Checar música Sin copyright Yo soy el rey gato No olvides que si te quieres Se te estima Hasta la próxima Chau